¿Por qué un acuario es perfecto para un Tauro? Si eres de los que creen en la astrología y los signos del Zodíaco, debes saber que hay alineaciones planetarias que influyen positiva o negativamente en la compatibilidad de unos signos con otros, garantizando el éxito o fracaso de las relaciones, sea de la naturaleza que sean, aunque sabemos que las que más nos importan son aquellas del plan amoroso, porque los amigos siempre serán los amigos, y aunque haya diferencias profundas en el modo de ser o de pensar, no afectan tanto como afectarían a una relación de noviazgo. Entonces, si ya nos hemos dedicado a estudiar los signos zodiacales, debemos saber de entrada que los signos de aire no son muy compatibles que digamos con los de agua, ni con los de tierra, por ejemplo. De hecho, las parejas perfectas para los signos de tierra son precisamente las de su mismo elemento y las de agua, y para los signos de aire no hay una pareja más perfecta que un signo de fuego. Entonces, ¿cómo es que Tauro y Acuario pueden funcionar tan bien? Todos sabemos que Acuario desborda sensualidad, inspiración, aventura hacia lo desconocido y lucha por lograr lo que desea. Por su parte, Tauro es tan testarudo que solo le importa tener siempre la razón, y hasta se vuelve indiferente por lo que a su pareja le apasiona, además de que le irrita que le alteren su rutina de vida. Entonces, ¿qué pasa cuando dos signos aparentemente incompatibles emocionalmente se gustan? ¿Su relación está condenada al fracaso? La respuesta es no, sucede que pese a las determinaciones astrológicas, hay otra serie de componentes derivados de la personalidad y los signos ascendentes que pueden hacer que efectivamente, por ejemplo, un Acuario sea la pareja perfecta para Tauro. ¿Quieres descubrir por qué? Acompáñanos a conocer estas 8 razones. Antes de meternos a fondo en el tema de hoy, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Razón número 1. Se complementan. Son como el yin y yang. Tauro, al estar gobernado por Venus, encierra esa parte femenina de placer y alegría en la relación. Acuario, al estar gobernado por Urano, tiene una tendencia más masculina, apuntando a cambios bruscos y situaciones más al límite. Por esta razón, Acuario será el empuje avasallante en la relación, pero Tauro será esa parte que abonará el afecto, el amor y la pasión. Tauro es muy centrado y metódico, por lo que se resiste a probar cosas nuevas. Entonces, allí entra en juego la personalidad de Acuario, para demostrarle que la vida es más que una sucesión de días planificados y que siempre hay que dar cabida a cosas nuevas. En la otra parte, Tauro también trae la realidad a Acuario. No todo puede ser vivir en el mundo de la imaginación y los sueños, por lo que es necesario aterrizar en lo tangible a este personaje que probablemente pase por alto cosas tan básicas como limpiar, pagar las cuentas, atender a la familia y hasta cuidar de su salud. Razón número 2. Son ambiciosos. Cada uno en su estilo, cada uno según sus intereses y proyectos de vida, pero ambos están claros con que, cuando quieren algo, harán hasta lo imposible por conseguirlo. Por supuesto, estamos hablando de personalidades diferentes y de caminos distintos para llegar a una meta. Sin embargo, tanto Tauro como Acuario echarán mano de todos sus recursos para lograr aquello que anhelan. A Tauro lo beneficia esa terquedad innata que lo caracteriza. A Acuario lo impulsa el poder de sus pensamientos y esa necesidad por ir más allá. Aunque muchas veces no salga de su imaginación, pero es precisamente su capacidad creativa y de inventiva que lo impulsará a seguir sus sueños hasta sentirse realizado. Razón número 3. Acuario potencia el lado flexible de Tauro. Tauro suele ser testarudo, terco y muy apegado a lo tangible. A diferencia del libre y creativo Acuario, que no tiene reparo alguno en aventurarse a lo desconocido, aunque eso implique sacrificar comodidades. En este sentido, cuando estos signos se juntan en pareja, es altamente probable que el alocado Acuario pueda hacer que el terco Tauro se da a ciertas situaciones de la vida, porque sencillamente las cosas no son rígidas y hay que dar cabida a lo novedoso. Hay que salirse de la rutina y hay que salir de nuestra zona de confort para crecer. Acuario definitivamente puede hacer que Tauro afloje sus días para dejar de lado la rutina y de vez en cuando entregarse a la aventura. Razón número 4. Tauro respeta el tiempo y espacio personal de su pareja. Sabemos que Acuario es un signo muy sociable, creativo, dinámico, que le encanta estar tras la búsqueda de nuevas aventuras y de explorar lo desconocido. Sin embargo, así como tiene tanta energía para ello, también muchas veces necesita desconectarse de su entorno y pasar tiempo a solas que, de hecho, es algo que le fascina hacer, dedicarse tiempo a sí mismo en solitario, lo cual no es negativo, sino más bien una señal de una persona madura y completa que no le teme a la soledad. Y es aquí cuando toma protagonismo Tauro, independientemente de que a todas luces puedan ser signos incompatibles. Las personas de este signo saben que es importante respetar el tiempo y espacio a solas de su pareja. De hecho, es impresionante la capacidad observadora, analítica e intuitiva de los taurinos, para darse cuenta cuando su pareja se siente asfixiada y así tomar la sabia decisión de dar un paso atrás y dejar que respire tranquila hasta que su ser se oxigene lo suficiente. Aquí podríamos decir que es Tauro la pareja perfecta para Acuario, y no al revés, ¿cierto? De allí la importancia de ver más allá de aparentes personalidades incompatibles, pero que dentro de esas peculiaridades surgen actitudes realmente satisfactorias que, probablemente, un signo de fuego u otro signo de aire jamás tendrían. Razón número 5. Química sexual. Acuario es un signo aventurero, amante del sexo y del placer. Tauro no se queda atrás, es un signo bastante caliente y que adora los momentos de pasión con su pareja. Entre ellos fluye una energía sexual increíble y maravillosa, que, sin lugar a dudas, es Acuario el que la potencia, porque su misma naturaleza creativa y aventurera lo convierte en el amante perfecto para cualquier signo. A Tauro también le encanta el sexo, pero lo que realmente los hace conectarse mágicamente en la cama es precisamente que Acuario sabe cómo explorar cada rincón de su cuerpo y llevarlo al límite del placer. Razón número 6. Se animan a seguir adelante. Resulta curioso, pero ambos signos, cuando se conectan, llegan a desarrollar una afinidad tan maravillosa que, cuando uno de los dos se queda estancado, el otro arremete con el buen sentido para que continúe a pesar de los obstáculos. Y por extraño que te parezca, es Acuario el que suele ser ese porriste infalible cuando su fiel compañero taurino se queda en el camino por cualquier razón. La energía que fluye cuando estos dos signos están juntos es tan fuerte y mágica que literalmente son capaces de mover montañas para llegar hasta la meta o hasta sus destinos. Ahora bien, esto solo será posible si ambos logran abrir un camino entre sus diferencias y aparentes incompatibilidades, porque en el momento en que surjan los malos entendidos, las peleas explosivas estarán a la orden del día. Razón número 7. Son compatibles emocionalmente. En general, ambos signos son estables, y que sean compatibles emocionalmente no quiere decir que sean la mejor pareja del Zodiaco. De hecho, el ser bastante similares en la forma como manejan sus emociones puede llegar a ser más desventajoso que ventajoso, porque saben cómo el otro percibe el mundo a través de sus emociones. Ambos realmente pueden ser muy tercos y cerrados con sus sentimientos, lo cual dificultará que puedan exteriorizar sus emociones. Sin embargo, aquí quien suele dar un paso adelante es Tauro. La razón, pues dentro de ese mundo emocional que los determina, Acuario tiene una particularidad, es frío y lógico, las cuales son características bastante incompatibles en el terreno de los sentimientos. Porque cuando sentimos, no pensamos, y cuando pensamos, nos sentimos. Así de sencillo. Sin embargo, el sabio Tauro, tarde o temprano, comprende que es parte de su ser y por eso, cuando se enamora de un acuariano, entiende su mundo de emociones y lo mejor de todo, lo acepta sin excusas. Razón número 8. Se equilibran. Acuario y Tauro no solo se complementan, sino que se equilibran para potenciar lo mejor del otro. Sabemos que por predisposiciones astrológicas, Acuario puede ser una persona cerrada que no le gusta exteriorizar sus emociones o sentimientos, si considera que no tiene sentido hacerlo, que la mayoría de las veces piensa así. Sin embargo, el centrado Tauro siempre encontrará una vía inteligente para que su pareja aflore todo aquello que lleva dentro, porque los taurinos saben que lo único que realmente se debe guardar es el dinero, no rencores o resentimientos que solo terminan dañando a quien lo sufre. Entonces, como Tauro es observador, sabe cuándo está pasando algo y busca una forma de que su pareja rompa la coraza y puedan sentarse a platicar sobre todas esas cosas que pueden estar perturbándola en su interior. Y así como Tauro se desvive por traer a la realidad a Acuario, este también le enseña que la rutina no siempre es buena, porque debemos dar cabida a nuevas aventuras y tomar riesgos con nuevas oportunidades que traigan bienestar a nuestras vidas. Es como si esa oposición astrológica fuese el abono perfecto para que día a día Tauro y Acuario se encuentren más atraídos por lo que cada uno es y por lo que cada uno se convierte para el otro. Y es como si al ponerlos en una balanza no hubiera un lado más pesado, están en un equilibrio perfecto. Siendo honestos, si buscas información astrológica y de compatibilidad de signos, lo más probable es que te encuentres con que Tauro y Acuario no tienen nada que ver. Si bien es verdad que sus personalidades pueden chocar lo suficiente hasta explotar, es precisamente la madurez para sopesar sus diferencias, lo que puede hacer que ellos establezcan relaciones duraderas. Por supuesto, hay ingredientes infaltables independientemente de los signos, como lo son la comunicación efectiva y el compromiso con el otro. Sin eso, así sea la mejor pareja expectada por los astros jamás va a funcionar. Sabemos que nos topamos con un rutinario Tauro y con un cambiante Acuario que revoluciona el mundo de cualquier persona. Esta realidad apunta a que son signos que van por caminos distintos y con intereses distintos, lo cual pareciera que solo puede traducirse en una relación potencialmente complicada si no pueden sobrellevar sus evidentes diferencias. De hecho, una de las cosas con las que debe tener especial cuidado Tauro es con su temperamento, que sabemos que es fuerte, ya que si no se controla, puede llegar a herir profundamente al sensible Acuario. Es un desafío que las personas de estos signos consolidan relaciones duraderas, pero una vez que lo logran, tienen la certeza de que será para siempre, porque en el camino ambos han entendido que aprender del otro es clave si quieren seguir juntos. Cada uno desde su ser aprenderá a ofrecerle a su pareja aquello que le da paz y tranquilidad, porque le nace y no porque se lo pida. Ambos estarán dispuestos a ceder y a aceptar, porque han comprendido la realidad de haber encontrado en un ser tan distinto aquello que los hace felices. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus mejores amigas para que también sepan por qué un Acuario es en realidad perfecto para un Tauro. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor con métodos.